Estas en directo, en Twitch, ahora mismo. ¡Vamos! ¡Buen día DMX! ¡Aquí se entrena! Que no es broma, eh, que estáis en directo, que esto no estoy grabando, estáis en directo. Aquí se entrena con el dedo partido, con todo lo que haga falta. Y con la 500. Con el dedo partido y con la 500. Dame aquí que hay una CR500. ¿Quieren enseñar tu 500? ¿Enseño o qué? Espérate. Que no veo con el show, tío. Espérate, que no veo con el show. Aquí. Tú me enseñas con el 300. Escuchad. Estas en directo, en Twitch, ahora mismo. ¡Vamos! ¡Aquí se entrena! Que no es broma, eh, que estáis en directo, que esto no estoy grabando. Estáis en directo. Aquí se entrena con el dedo partido, con todo lo que haga falta. Y con la 500. Con el dedo partido y con la 500. Ahí estamos. Bueno, me voy cambiando. Me he echado un ladito. Para que no me veáis. Ahí. Vamos, vamos. Y más, acabo de enseñar una 500 AF que hay aquí, eh. Te lo has perdido. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. No, no... Lo que está valiendo, es que no lo que pasa. No lo hagas, pero no lo hagas. Gracias. Salva el... ¿Estás leyendo el título del streaming? ¡Pillándole fuego a la cagua, tío! ¡Aquí estoy en el vizo! ¡Ah, no, Salva no! ¡No, Raúl, Raúl! Espera, no, que me voy a cambiar el pantalón. Eso es leyendo. Sí, exactamente. 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 Ahora lo único que te falta es que... Echa otra manga y dice, tú sabrás. ¿Te pasa algo? No, tú sabrás. A ver, chaval. Vale. Me voy aquí. Uy, 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 uy. Vamos a ver... Voy a cargar, ¿vale? Me lo voy a poner... ¿Qué te han traído los reyes? No me han echado de la caza, que ya está bien. Venga. Ahí. Voy a cargar, ¿vale? No me han traído lo más. No me han traído lo más. Fue. Sí, sí. Gracias. 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 Bueno. Ahora te guardo el... Ya estoy, ya estoy. Ya estoy. O sea, vale, que estaba cargando y despidiéndome de la gente, tío. Estaba despidiéndome de la peña. Pues todo esto porque ahora hace calor, pero es que viene el aire frío, tío. A ver, vamos a poner esto bien antes de ponernos a conducir. Ahí estaríamos, ¿no? Ahí más o menos. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! Dice, te han traído la cagua. ¿Qué más quieres? ¡Pues por eso! ¿Qué más podemos pedir? Me han traído la cagua y no me han echado la casa. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? A ver, que de la vuelta por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí... A ver... No, por aquí no es, loco. Por aquí no es. Me voy a meter con la furgoneta por la trazada de la moto. Por aquí no es. ¿Por dónde salimos? Por ahí atrás. Vale. Es que han aparcado furgoneta aquí y me han perdido... O sea, claro, está ahí la salida. Aquí. Aquí. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora lo leo! ¡Ahora lo leo! ¡Ahora lo que salga de aquí! ¡Ah! Por aquí sí. Creo que me voy a quitar la sudadera, eh, tío. Me la he puesto, pero me la voy a quitar antes de salir a la carretera. Aquí que estamos en el campo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal el día? ¡Ahora cuento, ahora cuento! Espérate. Espérate, espérate. Esperaros que... Esperaros, esperaros. Os he grabado una A500 al principio, ¿lo habéis visto o no? ¿O no? Los que están llegando, no. Una A500 AF de un colega. La he grabado, la he grabado, la he grabado. A ver, hay un montón de gente hoy aquí. Un montón de gente. Vamos a tirar por ahí. Vamos a tirar por detrás. La furgoneta para que no le levante el polvo a la gente. No hay moto de niño chiquitillo. No hay moto de niño chiquitillo aquí de los reyes. De los reyes. Los reyes, los reyes. ¡Opa! ¿Qué me estáis poniendo por ahí? Ahora os cuento. Esperaros que salga la carretera y os cuento. ¡Gracias por ver el video!